Muy buenos días queridos hermanos, bendiciones para todos, hoy miércoles 18 de enero de 2023. En la reflexión de hoy vamos a ver cómo Jesús destruye las obras del diablo. Escuchemos primero esta parte de la primera carta de San Juan. Dice así, Porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios Hermanos, algo que caracteriza a San Juan es el lenguaje claro que utiliza. Sus afirmaciones son contundentes y hoy en día no las pronunciaríamos fácilmente de esa misma manera, sino que más bien tendemos a expresarnos de forma diferente. Por supuesto que no está mal diferenciar las cosas, pero nunca se debe debilitar la verdad en su origen. Hoy se nos dice con toda claridad, quien comete pecado es del diablo, y Jesús vino para destruir las obras del diablo. De hecho, el pecado al que nos indujo el diablo fue una verdadera seducción para el hombre. El diablo nos sedujo con la misma tentación con que él había sido tentado, querer ser como Dios. Este es el núcleo más profundo del pecado. Es una rebelión, una rebelión contra Dios. Es traspasar los límites de aquello que Dios, en su sabiduría, dispuso para nosotros. En el libro del Génesis se describe claramente el pecado original. Se trata de un pecado de orgullo. El diablo intenta involucrarnos en su propia rebelión contra Dios, y procura que esta rebelión se extienda más y más. Él quiere que pequemos, pues por medio del pecado, él puede ejercer su influencia sobre nosotros. Además, también busca infligir sufrimiento a Dios de esta manera, pues sabe que Dios sufre por la persona que peca. Es bueno aclarar que Dios sufre por el amor que nos tiene, porque el pecado nos aleja de él e impide que él permanezca en nosotros como quisiera. El pecado hace que el hombre no acoja a plenitud del amor que él, siendo un amoroso padre, quisiera dar a su criatura, a su hijo, a su hija. El pecado bloquea nuestra disposición a acoger la plenitud de este amor. Por el pecado el hombre permanece encerrado en sí mismo y bajo la influencia del diablo. El diablo distorsiona la verdadera imagen de Dios en nosotros, y hace todo cuanto puede para que no lo veamos como un padre amoroso, sino como un dictador autoritario, como alguien que nos tiene envidia o nos priva de algo, como alguien que no quiere nuestra verdadera felicidad. El diablo nos presenta a un Dios que quiere denegarnos los lados más bellos y agradables de la vida. Dios te bendiga hoy, hermano.